Autoridades del Ministerio de Gobernación de Guatemala y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos formalizaron un acuerdo con el que se crea una mesa técnica para coordinar mecanismos de seguridad. El subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Edwin Mayen, declaró que los cuerpos de seguridad intercambiarán información calificada. Analizamos mecanismos de coordinación y comunicación para poder realizar la fase de rescate de migrantes vivos o muertos, como parte de la relación bilateral de Guatemala y Estados Unidos, enfocada en mejorar las condiciones de los centroamericanos para abandonar la situación de riesgo. La idea es que se pueda rastrear el área donde un migrante pueda encontrarse perdido o fallecido, en principio en el trayecto del desierto de Tucson y Arizona. Con este convenio, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala podrá cruzar información con la Patrulla Fronteriza para identificar a los migrantes muertos. Vamos a hacer una alianza para poder identificar a estas personas, porque nosotros acá perfilamos a los familiares, ellos perfilan a las personas que mueren allá. Esto nos permite hacer un cruce y un match para ver cuántos guatemaltecos corresponden a esos perfiles. Cada año más guatemaltecos salen del país en busca del sueño americano, pero muchos mueren en el camino. Estas acciones forman parte del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, enfocado en reducir los flujos migratorios de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hacia los Estados Unidos.